Nuestro recorrido nos lleva al hangar 2. Es el de mayor contenido expositivo. Hay una gran vitrina dedicada a uniformes de aviación. En la sección de motores hay una colección que representa la evolución de los que han sido utilizados en España. Abarca desde los Anzani de 3 cilindros y 35 caballos, que en 1910 levantaban los Bleriot 11, al imponente Pratt Whitney de 28 cilindros y 3.500 caballos, que movía a los KT 97 Stratotanker. De los motores de turbina o reacción, también hay una buena muestra. En la zona dedicada a la astronáutica podemos ver algunas maquetas. Aquí tenemos una muestra envidiable de simuladores. Seguimos con el del caza Northrop F-5, Mirage F-1, helicóptero Bell 204, un Curtiss en el que practicaron varias generaciones de Ibernia. El del F-86 Sabre. Esta cabina pertenece al mítico cuatrimotor DC-4. El simulador del F-4 Phantom se completa con la impresionante consola para sus instructores y con el asiento lanzable Martin Baker de sus tripulantes. La aviación comercial está representada por el Boeing 727, donado por la compañía Iberia. El potente cañón M61 Vulcan de 20 milímetros, con una cadencia de 6.000 disparos por minuto. Este torpedo aerotransportado tiene un alcance de 6 kilómetros. Contiene una carga explosiva de 150 kilos. Misiles aire-aire Matra de los aviones Mirage. El Sidewinder, misil de corto alcance guiado por infrarrojos, de amplia utilización por las fuerzas aéreas occidentales, y los cohetes o herlicón de pólvora que equipaban a los T-6 y Sidewinder.